Che boludo, ¿Qué pasa pelotudo? Los argentinos oímos y usamos esta palabra todos los días de nuestra vida, pero ¿Dónde viene su uso? ¿Qué significan de verdad? Boludo y pelotudo, estas dos palabras tienen el mismo origen y su significado suele prestarse a confusiones. Provenientes de la jerga militar, pelotudo y boludo sirven para distinguir a unidades militares de la guerra de la independencia. Los pelotudos, quienes formaban primero, valientes, con rocas muy grandes, hacían caer a los caballos que se lo venían encima, y los boludos, formados en la tercera línea, que remataban a los jinetes ya caidos con boleadoras, por lo que pelotudo se utilizaba para definir a una persona de mucha valentía y a rojo. Varias décadas más tarde, un diputado de la nación dijo, no hay que ser pelotudo y dejarse matar. La frase causó tanto revuelo que la gente comenzó a tomarse muy en serio ser llamado pelotudo o boludo. Hasta tal punto fue considerado un insulto grave, que la gente se terminaba yendo a las manos por ser llamada de esa manera. En la actualidad los argentinos tratamos de ser más relajados, por lo que entre amigos de mucha confianza solemos llamarnos, boludo esto, boludo aquello. De todas maneras no les aconsejo llamar boludo ni mucho menos pelotudo a ningún argentino que no conozcan muy bien, nunca se sabe como se lo puede tomar. Che, la palabra más usada por los argentinos, y la palabra que más nos identifica. Che significa, ey, que pasa, vos, usted, y nos trae imágenes fuertes como el Che Guevara, Bariloche, Che María y muchas otras cosas. Esta palabra proviene de las lenguas indígenas de la región sudamericana como el guaraní, para quienes la palabra Che significa gente. Tiene sentido, ¿no? Este es nuestro homenaje a las palabras más usadas por los argentinos. Che boludo y pelotudo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustaría agregar alguna cosa sobre el lunfardo argentino? ¿Qué palabras utilizan en tu país que son distintas? Dejanos saberlo en los comentarios. Si te gusto el video dale me gusta y suscribite. También podes seguirnos en nuestras redes sociales que encontrarás más abajo en la descripción. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!